Bueno, ¿qué pasó con Golovkin Canelo? ¿Qué va a pasar en esa pelea? Bueno, está pasando que ya Golovkin dio una declaración muy fuerte. La semana pasada dijo que Canelo era el peleador más sucio al que él se ha enfrentado en su carrera boxística y eso obviamente levanta un poco los ánimos para esta pelea que será el 15 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Golovkin debería, en este momento, estar más que listo para esa pelea. Es un combate súper difícil para ambos peleadores, pero es un combate que determina y de una vez por todas esclarece quién es el mejor entre los dos. Creo que Golovkin no hizo lo suficiente como para ser contundente en la primera pelea. Porque al final Canelo le aguanta la pegada. Canelo resiste, Canelo lo boxea, Canelo lo complica en ciertos momentos, pero para otra gente Golovkin tuvo el mejor desempeño con los golpes de poder en la pelea. Y es ahí donde se volvió polémico el resultado del combate porque llegó un momento donde la gente dice no hay manera que Golovkin pierda la pelea y cuando la declaran empate sintieron que fue un robo. Pero yo nunca vi que Golovkin ganó esa pelea. Y es por eso que un segundo combate era necesario y ese combate será el 15 de septiembre donde también estará Chocolatito en esa cartelera contra Moisés Fuentes. Pero lo que yo quiero apuntar es que si Golovkin está pensando que va a noquear al Canelo es algo que genera mucha tensión. Pero una cosa es pensar, la otra cosa es cómo lo vas a noquear. Si Canelo ya te demostró que aguanta tu pegada. Si Canelo ya te demostró que te complica boxeando. Entonces, Canelo va a contragolpear es lo más seguro. Los primeros seis rounds yo creo que Canelo debe esperar a Golovkin para contragolpear. Sí, pero ¿qué crees vos psicológicamente hablando que haya pensado el Canelo Álvarez con esta declaración de Golovkin? Yo creo que en este momento y a esa altura de Canelo nada te puede quitar la concentración. Creo que es parte de una promoción. En la promoción van a haber muchas palabras importantes, principalmente cuando esta pelea no tuvo una gira, como lo han tenido otras peleas. Pero cuando vos le decís sucio a otro peleador y ya sabes por qué lo está diciendo, no pasa nada en tu campamento. Lo que tenés que hacer es levantarte el siguiente día a las cuatro de la mañana, salir, correr y llegar al gimnasio y hacer el trabajo que tenés que hacer. Controlar tu peso, enfocarte en qué cosas necesitas ajustar de cara a una segunda pelea y obviamente proceder con todos esos ajustes y buscar cómo ganar la pelea de manera contundente. Una pelea bastante complicada para cualquiera de los dos pugilistas. Yo creo que ambos saben de lo necesario que sería una victoria porque lo consolidaría como el mejor en ese peso. Así es. No hay nadie más ahí, creo. Pero sí, sí puede decir dos, tres nombres más, pero... Pero hay algo más importante. Hay algo más importante. El boxeo necesita que esta pelea sea buena. El boxeo está necesitando de grandes combates en esa categoría. El boxeo necesita que esta pelea vaya fuera de la polémica de unas tarjetas de los jueces. El boxeo necesita que haya una caída, al menos en esta pelea. El boxeo necesita que Canelo demuestre que realmente el asunto de las sustancias prohibidas no han sido... ¿Motivo? ...cosa de efecto en sus victorias a lo largo de su carrera. Eso es lo más importante de esta pelea. Bueno, y si hay una buena pelea, seguramente vamos a tener una tercera parte. Exactamente. Porque genera mucho ingreso. Genera mucho ingreso, arena llena en el T-Mobile, buen resultado en el pay-per-view, pero esta pelea necesita tener más acción. Necesita que estos dos se prueben más en el tú-a-tú durante la pelea.